Esta noche nos visitan los tres peligrosos compadres. En las buenas. ¿De mi compa vento? De mi compa loco. En las malas. O sea que tú viste quien a tu amigo. Le dicen el peligro. Maten a toda su pinche familia. A los compas no se les abandona. ¡Se acabó la fiesta, cabrón! Nadie arriesga el pellejo así nomás por un amigo. Tres peligrosos compadres. Este viernes, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!